Por lo mismo, se me anunció telefónicamente que estaba dada de baja y que me presentara a Recursos Humanos. Primero se me anunció así, ya el viernes mi jefa inmediata, Alma Lugo. Después ella misma me anuncia que me presente ahí al Tamul, pero que no me presente a Recursos Humanos. Le digo, por fin estoy dada de baja o no, pero si vas a ir al Tamul vas a ir bajo tu responsabilidad. Y sin goce de sueldo, o sea, bajo mi responsabilidad y sin compromiso a ella, ¿verdad? Entonces, estoy dada de baja o no, por eso es que estoy aquí, por eso es que vine aquí a Recursos Humanos. Y que le dijeron a Recursos Humanos. Que es una suspensión temporal y que se va a arreglar. Esperemos que se arregle, porque si no se arregla, entonces tengo un contrato, una hoja de contrato que se me vence el 7 de enero. Dicen que para ellos no es un contrato, pues para mí sí, porque se supone que ahorita me acaban de dar mis recibos de nómina. Y así dice. Gracias. 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 Gracias.